Ya no la aguantes Pero como eso no la puede quitar nadie, es solo un doctor No está fácil No está fácil Pero hay que echarle para adelante, no hay de otra A veces uno critica bastante, pero no sabe cómo están las personas Tal vez no es la palabra esa Se puede hablar una de las demás personas Es que prácticamente el carácter que vos tenés es fuerte Y cualquiera puede decir, no sufre nada Pero no es como sufrir, a ver, sufrir No es mentira, pero... Sí, porque no se ve nada de bolsado Ajá, no se ve No está así mal, porque tenemos quizás Solo mire esta pantallita, que bonito sale en la foto Esta no es la medicina que toma él Esa medicina es la que toma y no le cae bien Y cada pastilla vale 60 centavos Sí, el viernes pasó el domingo Sí, no, sí, tiene ningún gasto Sí Viene, supuestamente vende, a ver Y yo estaba en una mujer de estar llorando Pero llorando Y le digo, ¿cómo te sentís bien? Le dije yo No, vámonos, le dije que no me gusta verme Y dijo No, él se fue, porque estaba a lo mejor de llorar Y como a veces uno ve a las personas, ¿verdad? Y les pregunté, ¿y cómo estás vos? Y viéndolo Está, está, está jodido No, te sentís Es lo que hace, pone música O sea, para que él no lo oigan Porque como él grita, él llora Porque él llora, el dolor Y yo como le ayudo, no sé Sí No puedo, solo lo que hago es para ti Pero Si, pues Solamente Dios, mamá Dios, pues, era un milagro también No sé Porque Todo esto es un proceso Y las dos camillas, pues, pueden moverlas No sé, mire, pues No quise a la niña, pues, a la cadita, ve Si los dedos no estuviera bien, estuvieran rectos Rectos Pero, mire, están panditos Ay, me está atacando, yo, sí No, sí Pero es que quizás Se fregó cabalito en el mero punto de aquí En la columna El que hace mover todo lo de para abajo Dijo el doctor que es un nervio Ajá Y se fregó el mero Dice ella Y como para eso no hay doctores Cuidado con la ventana Todavía no ha nacido No está Un chicotazo ahí Sí, hay Ay, lo que pasa es que Bien, el señor, eh Dios También el Es que le miran las venas a uno ¿Cómo que se llama? Pero son doctores especialistas Solo en eso Si hacen lo de las penas Que a veces hay penas delgaditas Y las vuelven a unir Pero en cambio de vena Es bastante difícil A un cuerdón, digo yo Al propio tendón Donde lo dirige a uno Porque la Las venas solo A veces un tubito le ponen Y ya Este Tubito así Pajilla le ponen Y entonces ya Circula bien la sangre Es más fácil Un tendón Un nervio Ese amigo Le pegó la moto Le pegó, perdón Le pegó el carro La moto Lo aventó Y lo ha hecho pasado Al otro lado A donde él se ha levantado Llega al otro carro Y lo levanta Él y lo arrastra Se molestó el insistino Él en el puerto Arreglada en el insistino Lo han operado de aquí Lo han operado de la rodilla Y de aquí Y allá Pero lo operaron afuera Allí mismo En el hospital Ajá Pero a verba No todos Por la misma suerte Sí Sí porque Porque el insistino Va así De las voladas Aquí hasta Mangueras le ponen Pues se lo vuelven A hacer a uno De plástico Ajá De plástico Ajá Tripas plásticas Al menos eso Cuando llegaban De operación Ellos llegaban Quejándose Llorando Y yo cuando llegaba A la operación Estaba en el punto Que le mande Y yo cuando llegaba Si Si te operaron O no te operaron Bien Le llamó a operar Pues como que no sentís nada Por eso quizá Esa es buena Pero Pero los dolores no siento, no siento nada, incluso cuando me jalaba los pelos así, no en todo aquí, al menos aquí sí, lo sentí, pero es por, no sé si está por aquí o por aquí, pero cuando, al menos cuando me caí así, ella me venía a cambiar, me venía a limpiar, cuando me jalaba los pelitos, Sencillo. Cuando me vaya a limpiar ahí, quítenle el palito, no, ya no lo limpiamos, ya va a quitar una puntada, no me voy a decir así ya, quítenle el palito, decí eso. ¿Estás serio? ¿Qué se va a hacer si es la voluntad de Dios? Así es. Simplemente, hacer fuerza, dijo, porque todo lo que hemos hecho en este mundo, todo lo tenemos que poder. Pero ya que vinieron, no lo hallaron con Arito, vea. Mire ahora, es muy malicioso, va. Ajá. Ya ve que va cambiando. El más coqueto, le pone. Para que sí, es que entre más diema, el más coqueto va. No, yo lo andaba a Sevilla. No, no lo andaba. No, no lo andaba. No. Es que hoy está más malicioso y más sonriendo. Ah, pues sí, sí. No, en el día está así, en la noche están muriéndose. Juel. En la noche sufre. Sí. No, es que a veces son las doce, una, hasta las tres y media, a veces me he quedado dormido, eh. Sí. Sí. ¿Entiendes, pero? Sí. Sí. Es que es solo la voluntad de Dios. Pero como él dice, lo que dice, que lo que uno hace tiene que estarlo pagando, pero imagínese. Ah, no, pues sí. No, no, Dios lo ha hecho de dejarlo con vida a usted para que usted arrepienta. Yo le digo así, mira. Señor, le digo. Esto es brutal, le digo. Susiana, contigo, le digo. Tú sabes cuándo es más maldad, le digo. Ya. Para que cuando usted está con el gran dolor, en vez de pedirle a Dios, le digo, que te sane, no que le decir que te lleve. Pero como él eso dice, es que ya no vuelve, que no se quiere. Es así como cuando se le viene a los dolores. Sí. El dolor puede ser fácil. Sí. Solo él sabe como si le mueve. Pues sí, yo como, como le digo, yo como le digo. El problema es que él me hace el pie así, mira. Así. Ajá, él solo se le mueve cuando a él le da el dolor. Son dolores, hermano, como que mordida, mi perro. Y el problema es que no es un solo puesto. A veces me cae en este, a veces en este. A veces aquí, a veces aquí, a veces allá, a veces aquí por los deditos. No es un solo lugar, pues. Si. Aquí fuera un solo lugar, pues, era bonito. Yo sé que aquí me está doliendo. Aquí me duele todo el tiempo. Echame algo aquí, que aquí me va a doler. ¿Qué? De repente aquí, de repente. Son los nervios. Es sueño. Sí. Esas son los nervios. Ay, pero. Pero por los doctores ya se dijo que ya somos los nervios. Sí. Sí. Cuando Dios sabe que me tiene preparado. Sí. O lo él sabe. Si le ponen dos cuentas contigo, hermano, porque está suerte. Sí. Sí. Hay que arreglar cuentas. Uno. Le voy a hacer esto. Le voy a ayudar a fulano de tal. Este. Uno dice que sí. Que está bien, va. Pero tal vez otra persona lo está agarrando mal. O tal vez lo está haciendo mal usted. Y otra persona lo está agarrando por bien. Ey, qué buena onda. ¿Qué? Más no sabe que puedo más dar lo está haciendo. Sí. Sí. Y ahí pasa bien tranquilo. Recuramos cuando ya se viene en este caso. Sí. Que uno tiene que entregar cuentas pendientes. Sí. Sí. No deja no me miren. Pero de arriba si lo mira uno, nadie me vio. Sí. Para él no es nadie. Se le esconde. Sí. Sí. Vaya, pues nosotros venimos de parte de un amigo anónimo. A entregarle estos víveres a... A la doña aquí. Sí. A la doña también. Ahí, póngalo en mi cámara. Sí. Gracias. Él mandó 50 dólares de víveres. Y aquí están las facturas de todo lo que viene. Sí. De todo lo que viene ahí. Vale. Valorado en 50 dólares. Gracias, Oye. Muy amable. Gracias a ustedes. Son bendiciones, ¿verdad? Sí, pues. Sí. Y se les agradece a ustedes también porque nos han echado la mano en esto. Sí. Si no le ha sido por ustedes, tampoco. No le recibo nada. Sí, la Silvia principalmente porque ella... Sí, yo también. Así le digo yo que ella me avisó temprano que ayude para la escuela. Digo, ¿se viene entonces? Le digo yo que ella ya está fuera. Sí, este, ahí va. Les ayuda a veces... Vienen tarde, va, porque... Sí, pero... Sí llegan a veces. Ajá. A veces no, no es... No es apagante. Es mejor tarde que nunca, va. Eso sí. Ajá. Porque así como estoy yo, va. ¿Quién se puede imaginar que... Puedo aceptar a Dios de regreso? Nadie, va. Nadie. Solo usted sabe. No, no. No. Sí. 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 Ahí solo usted Diosito sabe que se le toca el corazón. Ajá. Y él sabe cuando lo vas a decir. Sí. Sí, pero para Dios mañana es posible que él pueda caminar para sí. 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 Es bien complicado para él y para uno bien tonto, va. Porque... Uno solo vive ella con él. Va, pongámosle, yo acepto a él, voy a aliviar solo con él. Y con mi familia, va. Pero él vive ella con todo. Sí. Y lo conoce a todo, pues. A todo. Sabe que ella se porta así, o sea, y yo... Diferente, va. Ajá. Y miren que no tiene comida todavía. Porque fíjese que... El persona que dijo es que... Hace poco ahí por el punto había habido un accidente. Los dos chamacos iban euros en la moto, dicen. Y el de atrás, dicen. De repente vio que se cayeron, dicen. Los fueron a ver. Y medio raponcito dicen que tal vez se había quebrado el pie. Este... Se sentó, dicen. Suspirando, tranquilo, ni sangre, ni nada. Cuando vinieron a ver. Ya estaba muerto. Y no hubo sangre, no hubo golpes. Exagerado, pa. Un solo levantó a los corazones. Un solo. Se sentó. Estuvieron vagando con él, dicen. De repente que lo dejaron. Que ya llegó la autoridad, supuestamente. Sí, supuestamente. Ya dijo un paro directo al corazón. Con todos los reemplazos ya no hubo un parador. Sí. Un solo se fue. No le molesta cuando pasen las motos ahí. No le damos una espinita ahí. Por la culpa de la moto. Sí. Porque mi hijo así, cuando voy a la moto. Y ya está en la cama. Está en la cama. No lo he hecho. No le damos una espinita. No le damos una espinita. Es que si no estuviera subiendo ya. Ella lo hubiera manejado. No, 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 no. y de cual motos era? es una crío es una CR1 150 pero se ve sencillita pero como a Loreto que él andaba a ver quién era no diría nada hasta que compró la moto si se hace mal si se hace mal trae mal espíritu de animal se cayó yo no me he vendado el muchacho si si es animal has quedado ya para estar a gusto hasta que se lleve hasta que se lleve es increíble no me lo van a creer pero 10 minutos le hacía yo de aquí a la campana mucho amor por donde es? a la 9 adelante de nuevo ah allá allá pues si guay yo quiero que atravesara él ay dios no lo mataba que mataba él ese es el problema ay si no mire si no mire si si ella venía en la otra moto delante a mi dice que él me siguió a 70 me siguió en el pedacito de la barra yo lo tenía en la barra acá y ahorita pero tengo imagina a lo mejor son vueltas ya nosotros aquel día que íbamos para abajo guardaba usted y venía un bujo y y todos gritábamos nosotros ya sentíamos ahí nosotros hasta despinó pincho y 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